Inventario 16BE81569 corresponde a una camioneta Volkswagen Amarok modelo 2015 color gris Presenta daño en la parte frontal, daño en partes bajas Daño también en la suspensión trasera izquierda Se encuentra totalmente arrancada, no cuenta con el rim y la llanta También presenta daño en ambas suspensiones del lado derecho Suspensión delantera se encuentra totalmente arrancada Su rim y llanta sueltos y dañados Suspensión trasera chueca En un momento pasamos a detalle Pasamos a la parte frontal Su cofre se encuentra dañado y suelto Alcanzamos a ver solamente la pedacería de la fase delantera Pasamos a la parte del motor Su marco radiador se encuentra deshecho, totalmente dañado El portafiltro de aire se encuentra roto Varios accesorios del motor prensados y dañados Como su radiador, condensador, la tolva y su ventilador totalmente prensados El motor se encuentra recorrido y prensado Posiblemente dañado Alcanzamos a ver el motor La línea del escape se encuentra rota El turbo incompleto Lo alcanzamos a ver también dañado La tolva interior del lado derecho totalmente doblada Igual que del lado izquierdo Su larguero totalmente prensado Totalmente dañado Cuenta con su computadora Alcanzamos a ver la parte frontal Como se encuentra totalmente prensada El motor posiblemente dañado Su chasis doblado El chasis también se encuentra prensado Alcanzamos a ver la parte baja Su puente totalmente dañado La transmisión se encuentra rota Totalmente dañada la transmisión Alcanzamos a ver la línea del escape Su transmisión como se encuentra totalmente deshecha Su chasis del lado derecho Chasis del lado izquierdo Totalmente prensado y doblado Pasamos a su costado izquierdo Solamente cuenta con el ring Y la llanta delantera izquierda No cuenta con la salpicadera Posiblemente dañada Su parabrisas estrellado Puertas del lado izquierdo Presentan varios tallones Espejo izquierdo completo Pasamos al interior Vestiduras de piel Vestiduras sucias y desgastadas Su tablero se encuentra totalmente roto Alcanzamos a ver varios arneses dañados De la parte baja Ambas bolsas frontales activadas La bolsa de volante y de tablero Su volante doblado Cuenta con un módulo de estéreo original La camioneta es automática El piso totalmente doblado Piso del lado izquierdo Ligeramente doblado Del lado derecho totalmente dañado Interior trasero Vestiduras sucias Cuenta con sus tapetes La caja del lado izquierdo Presenta ligeros tallones No cuenta con el rin y la llanta De la suspensión trasera izquierda Presenta daño también Alcanzamos a ver varios componentes dañados De la suspensión La parte trasera Cuenta con ambas calaveras Su tapa cajuela Con sus emblemas Caja del lado derecho Alcanzamos a ver la suspensión Trasera derecha Se encuentra el cueca La llanta baja Posiblemente dañada El rin tallado Cuenta con su llanta de refacción Su costado derecho Ambas puertas Del lado derecho Descuadradas Ligeramente talladas Las puertas Espejo derecho completo Alcanzamos a ver Del lado derecho El piso Como se encuentra Totalmente doblado Su alfombra dañada La consola central Se encuentra rota Alcanzamos a ver La línea del escape Totalmente dañada Su transmisión Como se mencionaba Hecha pedazos Totalmente dañada La transmisión Suspensión delantera Totalmente arrancada Su rin Y la llanta Sueltos y dañados Su chasis Como se encuentra Doblado Del lado derecho Su salpicadera dañada Su salpicadera Su salpicadera Su salpicadera Su salpicadera Su salpicadera Su salpicadera Su salpicadera